Todos los patos El chamaquito que Free Fire la tiene Me están comparando con M8N Aquí no somos botas, aquí somos tus menes Y si quieres frontearla, aquí sobra billetes de 100 A mí me acusan de macro Pero no sé lo que es eso Mejor la prenda subir, mira Tú solo revientas chaleco M270, escopeta, yo te entierro Si te pasa conmigo, la vida te la dejo en cero Tengo el saco, la primero, todo pase, yo no prego Aquí somos legendarios, estamos desde que empezó el juego No te pongas tóxico Porque yo te hago el mote Yo te meto gestos Y tú das dos pechos Siete cero, le metemos Siete cero, ey A ti y a tu coro entero Le hacemos pila de agujeros Y le metemos Siete cero Hacemos pila de agujeros Muere del primero Cero 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 cero